Gloria, 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 gloria Alabado sea Dios Oh, hay un poder Oh, aleluya, yo lo creo, Padre Aleluya, en algún lugar, Dios Y yo creo que está en este lugar, Dios Ese poder que mi alma está aclamando, Señor Envíalos sobre mi, Padre, en esta hora Y bendice mi alma, Padre Yo te daré gloria y honra y alabanza, Padre Porque tú eres digno de gloria y de alabanza, Padre Gracias por todo, Padre Bendícenos por tu palabra, oh Dios En el nombre del Señor Jesucristo Y el que ame a Dios, diga amén Denle un aplauso al Dios Todopoderoso Aleluya Dios les bendiga, hermano Tomen asiento los músicos, Dios les guarde Estamos agradecidos de Dios de estar aquí en la casa de oración Amén, ¿cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso al Dios Todopoderoso? Aleluya Amén, 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 amén Dios les bendiga, tomen asiento y queremos darle gracias a Dios Amén por lo bueno que el Señor es Y porque Él nos permite estar en su casa de oración Amén de no ser por el Señor Los demonios vivos no hubieran consumido Pero gracias a Dios estamos aquí, ¿verdad? Le damos un aplauso al Dios Todopoderoso Amén También damos gracias a Dios, hermano Porque Dios ha traído a este culto Amén Un integrante más Amén Ha nacido el hijo de nuestra hermana Solange Así que le damos un aplauso al Dios Todopoderoso Amén Y le encargamos la oración Amén Porque amén a nuestra hermana que hicieron cesárea Pues entonces, hermano Hay complicaciones Pero creemos que todo está en las manos del Señor Estarán orando por ella Le dan gracias a Dios por eso Y también tenemos a nuestro hermano Ariel Clavería con nosotros Amén Aleluya 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 Agradecido al Señor Porque del Señor es la gloria y la honra Entonces estamos hablando de tres fases en la redención Y creemos que hay una redención por sangre Amén En donde Dios Hermano dice Veré la sangre y pasaré de vosotros Y el requisito para ser salvo es la sangre de Jesucristo Porque sin sangre no hay remisión de pecado Amén Sin sangre, hermano Es imposible que el pecador sea perdonado Amén Así que hay una redención por la sangre Pero también tenemos redención por poder Amén Y usted sabe, hermano Es necesario esa redención por poder Porque usted bajo la sangre Pues hermano Usted es salvo Amén Pero es el inicio en la jornada Simplemente, hermano Es el comienzo en el caminar del creyente Por eso que somos salvos a través de aceptar Esa preciosa sangre del Señor Jesucristo Y esa sangre nos lava y nos limpia de todo pecado Al pecador que invoque en fe Pues entonces quedamos salvos para Dios Amén Pero, hermano Al aceptar al Señor Jesucristo Nos quita, amén La inmundicia que hay en la carne El espíritu humano Esa naturaleza Todo está allí, hermano Atacando al creyente Y, hermano Y eso representa al enemigo persiguiéndolo Aunque él está salvo Pero el enemigo lo persigue Para matar su cuerpo Hay una aceptación de Jesucristo Porque el bautismo que corresponde ahora Nos salva Eso quiere decir que le salva a usted Pero, hermano Es una redención del espíritu Pero falta esa redención de su cuerpo Amén Y para eso necesitamos entonces Redención por poder Quizás no ha estado muy bien desglosado todavía Lo que es redención por poder Pero, hermano Dios mediante Hoy día lo estaremos haciendo con la ayuda del Señor No creo que llegue al final de esto Pero, hermano Hoy hablaremos de redención por poder Amén Le da un aplauso a Dios por eso Entonces, agradecido de Dios Porque, amén Dios nos está enseñando Cómo es que nosotros Conocimos al Señor Cómo es que le reconocemos a Él En su aspecto glorificado Amén En su aspecto sobrenatural Amén Porque es fácil, hermano Conocerle a Dios En la parte humana En la parte carnal Pero En la parte sobrenatural Allí es donde Se le perdió a su discípulo Se le perdió a María Amén Se le perdió a mucha gente, hermano Porque Verdaderamente, hermano Ellos no lo pudieron verdaderamente Ver Porque lo estaban tratando de ver En su aspecto físico Y Él estaba, hermano En un aspecto, hermano Espiritual Glorificado Amén Entonces La primera aparición Que fue, hermano Que Él se le apareció A los caminantes de Mahú Como les dije en el culto pasado Y quiero dejarle, hermano Que eso le quede en su corazón Porque Amén ¿De qué le vale estar en el culto, hermano? Y no Saber de lo que está oyendo Amén Yo sé que le hago una pregunta, hermano De lo que prediqué el viernes Y quizás, hermano Ya alguien no me responde Y eso me daría mucha pena Amén Pena, bueno En Venezuela es vergüenza Pero también Me daría vergüenza De que ustedes estén oyendo Hermano Y nos estén asimilando ¿De qué le sirve estar en el culto Y no asimila? ¿De qué le sirve a una persona Estudiar ingeniería O estudiar algo Si no asimila la materia? ¿Cómo va a ejercer? No se trata solo de cursar No se trata solo de obtener un título Se trata de asimilar la materia Están entendiendo los hijos de Dios Por eso es que escribimos Tomamos una nota Pues entonces al tomar esa nota, hermano Luego la releemos Y como, hermano El tiempecito libre que tenemos Escurriñamos las escrituras Porque escurriñando las escrituras, hermano Eso parece que hallamos la vida eterna Dicen amén Amén al Señor Ahora si usted está pensando Aquí en el trabajo Y que va a hacer más rato O que va a cocinar, hermano Pues usted está perdiendo tiempo acá Usted debería estar preocupado De lo que Dios le está hablando A su corazón Pues entonces sus discípulos, hermano No lo pudieron reconocer El mismo Jesús se le apareció Ellos no lo reconocieron No siguieron y le dijeron Y le dijeron Estuvo el único carátero Que no sabe estas cosas Amén Pero el Señor comenzó a hablarle De la escritura de Moisés, hermano Comenzó a abrirle la Biblia, hermano Y aunque le abría la Biblia Le estaba hablando No lo pudieron conocer Amén Y él entonces le partió el pan Y cuando le partió el pan En la forma en que él lo hizo Ellos reconocieron a Jesús Aleluya Y luego usted sabe Que él hizo como que se iba más lejos Pero él no puede irse más lejos, hermano Era solo que hizo Como que se iba más lejos Amén Pero ellos lo reconocieron En la forma en que partió el pan María entonces Amén Le conoció al Señor Amén Cuando él le nombró su nombre Amén Cuando un creyente Pues entonces, hermano Recibe la revelación de su nombre O cuando su nombre es expresado En el culto Pues él le reconoce Él sabe que él es su raboni Él sabe que él es su maestro Él sabe que él es su creador Él sabe que Jehová se ama Él sabe que Jehová siempre es presente Él sabe que Jehová proveerá Él sabe que es el todopoderoso El que es El que era El que había de venir Cuando el nombre le es revelado Dicen amén los creyentes Pues entonces, hermano En San Juan En el capítulo 20 El versículo 19 Nos dice así Cuando llegó la noche De aquel mismo día No otro día Sino el mismo día El primero de la semana Esto equivale al domingo A mí por eso tenemos La gran pelea O tienen la gran pelea Porque yo no la tengo Para mí no hay problema Entre sábado o domingo Amén Para mí, hermano Todos los días del año Son para Dios No tengo que guardar Un día de reposo sábado Amén Porque es tan mezquino De guardarle un solo día Cuando podemos guardarle La semana completa ¿Verdad? Aman al Señor Pues entonces para nosotros No está ese problema Pero hay un problema Entre la iglesia católica romana Y entre los adventistas Los sabatistas también Hermano En que la iglesia católica romana Está, hermano Elaborando O trabajando Según la visión de ellos Es proclamar El día de la familia El día de la semana Y es el día Equivalente al domingo Pues entonces La iglesia católica romana Se empeña En declararle al pueblo De que el día Debe ser El que se El que se cuide El que se El que se respete Pues el día Domingo Y ya Han convencido Algunos Rabinos Amén Algunos Maestros de Israel Apóstatas Pues no los reales Porque los reales Jamás van a negar El día sábado Amén 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 El Señor Se siente bien allá Pues entonces hermano Estos apóstatas Pues entonces están entrando En el día domingo Amén Pero para el cristianismo Para los hijos de Dios Nosotros sabemos que el Señor Resucitó un día domingo El día domingo Es el día de la resurrección Porque nosotros sabemos Que estuvo viernes Sábado Y domingo Pues resucitó Al tercer día Porque no permitirá Que mi santo Vea Corrupción Y después de las 72 horas Usted sabe El cuerpo se corrompe O se corró El cuerpo de muerto Amén Pero Dios tenía Que levantarlo a él Y dicen amén Entonces con su sangre Nos perdonó Todos los pecados Pero con su resurrección Él venció La muerte Dicen amén Los creyentes Hoy también tenemos Una problemática En medio del mundo Creyente también Yo espero que estos datos Le estén sirviendo Tenemos una problemática De que Jesús No fue el primero Que resucitó Porque ellos dicen Bueno Tenemos allí A la viuda De Naína Que tenemos también Al niño que resucitó Tenemos tanta resurrección Antes de Jesús Porque la Escritura dice Que Jesús Es el primogénito De la resurrección Y de todas las cosas ¿Verdad que sí? Pues entonces hermano El primero que resucitó Para nosotros Es Jesucristo ¿Por qué? Porque él resucitó Y permanece vivo Aleluya Él es la primicia De la resurrección Amén Porque ese niño Que fue muerto Fue resucitado Pero volvió a morir Y todos volvieron a morir Pero este que resucitó Nunca más Ha muerto Él vive Y está en medio De nosotros ahora ¿Lo crees iglesia? Así que bueno Ellos tienen esa problemática Pero aquí dice la Escritura Cuando llegó la noche De aquel mismo día El primero de la semana Porque hermano Viernes, sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Perdón Quiero decir Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Amén Ese era el séptimo día El cual era el día de reposo Pero luego Amén Venía el primer día de la semana Amén Que equivale Amén Al día domingo Amén Y ese día domingo Pues el Señor Se les apareció A ellos Dice Estando a puertas Cerradas En el lugar Donde los discípulos Estaban reunidos Por miedo De los judíos Fíjense Fíjense Cómo estaba El espinacito Que tenían Esto Tenían promesas Y todo Hermano Y estaban Encerrados Hermano Por miedo De los judíos Ahora Puesto en medio De ellos Le digo Paz A vosotros Fíjense Lo que él hace Cuando él resucita Lo primero Que le dice Al inquieto Paz Lo primero Que le dice Al creyente Paz Dios ama Decirle al creyente Cuando aparece En su resurrección Paz No te das palabras Tranquilízate No te atravieses Cuando estés siendo probado Amén Paz A vosotros Amén Y cuando él Les hubo dicho esto Pues él dice Que le mostró Las manos Y el costado Y los discípulos Se regocijaron Viendo al Señor Amén Pues entonces Tenemos la revelación De cómo es que Conocemos a Dios Primero lo conocemos En la forma Que en los partes El pan Luego le conocemos Cuando él nos llama Por su nombre Amén Ahora dígate Aquí Jesús En esa noche Del que el mismo día Domingo Los discípulos Estaban timoratos Y a puertas cerradas Con miedo De los judíos Amén Y él se le aparece Y le dice Paz A vosotros Amén Le muestra Sus manos Y mira lo que hace Cuando él aparece Diciendo paz Él le da Una comisión Amén Él le da Una comisión Amén Y si usted Continúa leyendo Sopla Sobre ello El Espíritu Santo De Dios O sea que El comisionado Hermano También recibe Ese soplo Amén Difícilmente Un comisionado Hermano Puede hermano Perseverar Hasta el fin Si no recibe Ese soplo Hay muchos Que hay comisionados Hermano Pero no tienen El soplo No tiene El Espíritu Santo De Dios Y sin ese Espíritu Santo de Dios Es imposible Resistir En el día malo Cuantos creen Hermano Que hay días malos Aleluya Fíjense Y sean detallistas A esta altura Ellos ya tenían Una comisión Amén Y tenían Una promesa Del Espíritu Santo De Dios Sobre ello El soplo El Espíritu Santo Yo creo que Un creyente Con una comisión Y con un soplo Eso es suficiente Para él Poder perseverar Hasta el fin Aleluya Usted sabe que El soplo Hermano Es como un hálito Es un soplo Amén Es Hálito Eso significa Que Algo que sale De él Amén El hálito Su espíritu Sopló Su espíritu Sobre ellos Mucha gente Ora por alguien Para que reciba Espíritu Santo Pero si ellos No lo tienen Que podrían darle Una persona No puede orar Por otro Espíritu Santo Si no lo tiene Pues 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 Tú das lo que tú tienes Si no das lo que tú tienes Pues entonces hermano Tú estás haciendo un falso Estás dando algo De segundas manos Dicen amén Ahora Fíjense en esto Entonces Ellos tenían una comisión Y una promesa Dos cosas Que le haría a ellos Perseverar Como creyentes Cuando se recibe Una comisión Una promesa Amén Es que esos creyentes Tienen una experiencia Sobrenatural Aleluya No es simplemente Acepto a Jesús Como visado personal Y aplico esa sangre Sobre mí Sino que ahora Es una comisión Una comisión Y una promesa Hace un creyente Perseverar En un alto nivel Amén Más sobresaliente Que una persona Sin comisión Mucha gente No tiene comisión Pues se van de la iglesia Cuando quieren Amén Porque no hay una comisión Pero cuando hay una comisión Pues entonces Ese creyente hermano No importa Lo que trate de hacer Él tiene que venir Para cumplir El propósito Que Dios Se ha propuesto En él Dicen amén Ahora miren Ese día hermano Tomás No fue al culto Ese día Tomás Hermano Perdió la continuidad Por ello Cuando llegó el domingo Al culto No sabía Lo que estaban hablando El viernes Ni sabía Lo que habían estado Hablando por allá Si ese Hermano No toma el casete Si ese no toma El mensaje Pues entonces Difícilmente Se va a insertar A no ser que Por predestinación Dios permita Que no lo esté Porque si el Señor Entonces Dios Le hará Hermano Cuando regrese A insertarse En eso Dicen amén Tomás había perdido La continuidad Él no fue al culto Pues no se había Pues no se había muerto El maestro Amén Él no sabía Que había resucitado Y entonces Cuando aparece En el culto Los discípulos Se le comunican A Tomás Tomás Hemos visto Al Señor Pues esto Tomás dijo Si no lo viene No creo Amén Pero un discípulo Puede decirle Yo lo he visto Por la forma En que partió El pan Yo lo he visto Porque nombró Mi nombre Amén Y yo lo he visto Porque se le presentó A los discípulos Amén Pero ahora le dicen Ellos Hemos visto Al Señor Y Tomás dice Si no viene Su mano Y la señal De los clavos Y me tiene Mi dedo En el lugar Del costado De él No creeré Fíjense Tomás Como está aquí Como vemos A Tomás Aquí paradito Miren Lo que está haciendo Estamos viéndole A Tomás En calidad De incrédulo Pero Tomás No era un incrédulo Tomás Tomás era uno Llamado Por el Señor Amén No era uno Simplemente así Él era llamado Por Dios No era incrédulo Lo que sucede Aquí con Tomás Que él No creería Cualquier cosa Que le dicen No Porque Porque el hermanito Está emocionado El hermanito Está emocionado Tomás No iba a creer Cualquier cosa No Dijo yo Si no viene Amén La llaga En su costado Y me tiene mi dedo Allí Yo no creeré Tomás quería ver Para creer Amén Hay muchos creyentes Por aquí Hermano Que por cualquier Dostrinita O cualquier Pequeñito Egoísmo O viento De doctrina Inmediatamente La creen Amén Y le nombran Cosas Hermano Y se entusiasmen Ya salen corriendo Estras de esos vientos Hay ovejas Si Porque yo le he hecho Estudio de ovejas A ustedes La oveja sigue En los vientos A la oveja le gusta Que el viento Le vaya dando En la cara Y ella camina Hacia Contra ese viento Hacia donde viene En el viento Hay muchas ovejas Así Amén Pero una Oveja Que es guiada Por un pastor No importa Que el viento No vaya a su favor Ella va a seguir Al pastor Dicen amén Entonces Este Tomás No creería Cualquier Dostrinita O cualquier cosa Que Que le dijeran Amás Lo que están diciendo Era de mucho peso A mí me gusta Tomás Y a ustedes Les gusta o no Dice A mí me gusta Tomás Ahora sabemos Que Esa no es la fe Por una Bienaventuranza Porque más Bienaventurado Es el que Creyó Sin ver Amén Que el que ve Para creer Que le parece A usted Si usted quiere Creer en un rastro Amén Y dice Bueno Si no lo viene No creo Pues ya será tarde Para usted Es más bien A esto una cosa Creer Para ver Amén Que está El hermano Creyendo Cuando ve Yo estoy creyendo Para ver un rastro Yo estoy creyendo Para ver un milenio Yo estoy creyendo Para vida eterna Ahora estoy creyendo No tengo vida eterna Aquí Pero creo En vida eterna Y esa fe Me dice Que aquí está Dicen a mí Los creyentes Entonces Fíjese Este Tomasito Hermano Que me gusta a mí Cuando él vio Entonces creyó Amén Cuando el Señor Se le aparece Este Tomas Cree Pero cuantas personas Hay aquí hermano Que ven Y no creen Están viendo Y no creen Están viendo Al Señor En un estado Glorificado Y no creen Porque están Acostumbrados A ver Hermano Al maestro En su estado físico Pero no pueden ver De que su maestro Este en un estado Sobrenatural Entonces cuando miran Lo ven En el estado físico Lo ven como Él es Pero no pueden verlo En la forma Sobrenatural Aunque le hablan La escritura Algunos Aunque le nombre Su nombre No creen Hermano Hay personas Así terribles Hermano Sin embargo Este hermano No creyó Hasta ver La Biblia Nos relata Que ocho días Después Los discípulos Dentro Amén Y con ellos Tomás Las puertas Estaban cerradas Se puso en medio De ellos Y le dijo Pasa vosotros Y dijo Tomás Tomás Mete tu dedo Aquí Y Tomás Respondió Señor mío Y Dios Mío Ahí se que creyó Esa es la verdadera Categoría De un creyente Cuando el ve No puede negarlo Pero el incrédulo No importa Lo que vea Lo niega De todas maneras Es verdad eso Entonces aquí tenemos Otra forma Para convertirnos Número uno En la manera En que nos parte El pan Número dos Cuando el pronuncia Su nombre Y número tres Por verlo a el En medio De su resurrección Y por la señal En los clavos Amén Ya tenemos Ya tenemos tres pasos De la manera Fíjate de la manera En que ahora se presenta Se presenta Partiéndole el pan Se presenta Hermano Pronunciando su nombre Se les presenta Hermano Al ver su resurrección Y diciéndole Mete tu dedo Aquí Aleluya Les muestra Los clavos Y el costado De lo que le habían Hecho sus amigos Amén Pero ahora miren Jesús se manifiesta Otra de sus discípulos Junto al mar De Tiberia Y se manifestó De esta manera Estaban juntos Simón Pedro Tomás Didimo Natanael Amén De Cana De Galilea Los hijos De Sebe Deo Y otros doce De sus discípulos Perdón Otros dos De sus discípulos Simón Pedro Le dijo Me voy a pescar Y mira lo que Dijeron ellos Nosotros También vamos contigo ¿Se escucharon Ese mensajito Que canta el gallo ¿Se acuerdan de él? Que a Pedro Le cantaba tanto El gallo Hermano Había negado al señor Que la única fuerza Que le quedaba Era Me voy a echar Al pollo Usted sabe Lo que significa Aquí Echarse al pollo Me voy a pescar Dijo Amén Para sacarse El canto Del gallo Y yo pregunto A mi Mariel ¿Podría el Mariel Sacarse el canto Del gallo? No hay manera La única manera De hacer el cántico Es volver otra vez Al maestro Y Pedro Hizo entonces Me voy a pescar Y alguno De sus discípulos También Porque usted sabe Que siempre Alguien anda Siguiendo a alguien Y dijeron Nosotros también Vamos contigo Y dijeron Bueno Vamos Porque Bueno Y se fueron A pescar Y entraron En un arca Aquella noche Y no pescaron Nada Eran tremendos Pescadores hermanos Y no pescaban Nada Cuando ya iba amaneciendo Se presentó Jesús en la playa Más los discípulos No sabían Que era Jesús ¿Cómo Pedro No iba a saber Quien era Jesús? Digo ¿Cómo los discípulos No iban a saber Que ese era Jesús? Repito Estaba en un estado Glorificado No estaba en ese Estado Hermano Humano Por eso No lo reconocieron Amén Estaban tan Atribulados Estaban tan Mal estos discípulos Hermanos Que estaba su propio Maestro allí Y no lo reconocieron Es que ellos Estaban esperando Una palabra Para otro tiempo O estaban creyendo La palabra pasada O la futura Pero no estaban Viendo la palabra De la hora Frente a ellos Y cuando ya Iba amaneciendo Se presentó Jesús en la playa Más los discípulos No sabían Que era Jesús Y les dijo Hijitos Tenéis algo De comer Y le respondieron No Y les dijo Echad la red A la derecha De la barca Y hallaréis Entonces Y hallaréis Perdón Punto Entonces la echaron Y ya no la podían Sacar Por la gran cantidad De peces Fíjense Que tenemos aquí A Pedro Con siete De los discípulos Pescando No agarró Uno Agarró siete Andaba con siete De ellos Pescando Pero Habían estado Toda la noche Y no habían pescado Nada 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 De nada Se le aparece En medio de ellos Y este Que no era Pescador De peces Sino que este Era pescador De hombres Este no pescaba Peces Pescaba Hombres Amén Y observe Este otro detalle Aquí estaba uno Que no sabía Nada de pesca Enseñándole A los que si Sabían pescar Porque Pedro Era Diestro En pesca Y los discípulos Que estaban con él También eran Diestro En pesca Pero Pero no habían Pescado Ningún pez Y estaba aquí Uno Que no sabía Pescar Enseñándole A los que saben Pescar Le grita Hijitos Tienen Nargo Para comer Y respondieron No Y Jesús Le dice Echad La red A la derecha Yo quiero que observen Aquí La orden Del señor Echadla A la derecha Por último Si no ves Que es el señor Si no te das cuenta Miope Obedécele Te va a convenir Más Que todavía No obedecer Fíjate lo que hacen ellos Mira lo que están haciendo Aquí ellos Uno que no sabía Pescar Hermano Uno que Que no era Diestro En esto Yo me imagino A mi Los discípulos Hermano O Pedro Pensando Que va a enseñar Ese Que está allá afuera Porque Todo lo que nosotros Sabemos hacer Era pescar Me imagino Allí a Pedro Todas las noches Pescando Y no habiendo Sacado nada Hermano El humo No le favorecía Hermano Él quiso olvidarse Del canto del gallo Él se mandó A cambiar Junto Con los discípulos Y pescando Todas las noches No hayan agarrado Nada Quiero entrar En una Dama Dice Me imagino El negro Que tenía Pedro Me imagino Cómo estaría De enojado Pedro Porque Pedro Era temperamental Imagino Que le decía El discípulo Ya saquemos el bote Y aquí vamos A ponernos allá Y se cambiaban De lugar Porque un verdadero Pescador Se cambia Uno que no sabe Tira ahí Tira ahí Todo el día No El pescador bueno Va cambiándose Haciendo valorillas Él le busca El laito Y me imagino Y me imagino Aquí a Pedro Hermano En el gran Negro En su espíritu Humano Tratando Primero De olvidarse De su lealtad De su deslealtad Con su maestro Porque él había sido Un desleal Él había dicho No Yo no te negaré Y usted sabe Hermano El gallo Le cantaba Y fíjate Él toda la noche Tratando de pescar Y me imagino Nada de nada Y aquí había uno Allá afuera Diciéndole Echad la red A la derecha Del barco Y hallaréis Y como Como eran Medio creyentes Porque todavía No están creyentes Totales Yo creo que Con toda seguridad Hermano Déjame dramatizarlo Yo creo que El Dios Todopoderoso Hermano Hizo que 143 Peces Hermano Se fueron a meter Allí a la orilla Vayan para la derecha ¿Cree usted eso? La escritura dice Hermano Que 153 peces Pescaron En ese momento Tiraron la red A la derecha Hermano Y hermano 153 peces Fueron atrapados En esa red Ahora Sabemos que ellos No sabían Que ese era Jesús Ellos no tenían Ni idea Que era Jesús Pero cuando Tú no sepas Que ese es Jesús ¿Qué es lo que Te pide el Señor? Lo único Que te pide Es obediencia Tú no sabes Que es Jesús Tú dices No puede ser Hermano Carlos No puede ser Lo que Dios Te pide Es obediencia No sabes Que ese es Jesús Que está allí No sabes Que el Espíritu De Dios Contigo Es lo sobrenatural Pero Dios Te pide Que obedezcas Mira que fácil Obedecer Amén Sin levantar Por madera Amén Obedecer A Dios Cuando te está Probando Obedecer Al Señor Era una prueba Para ellos Hermanos Todas noches Pescando Y tirando La red Y nada Y él les dijo Hijitos Echar la red A la derecha Y hallaréis Que bendito Es Dios Entonces Ellos no sabían Que ese era Jesús Amén Y repito Cuando no sepas Que Jesús Lo único Que se te pide O te pide Dios Es hacer algo Porque escúchame El milagro Viene Por obediencia A veces A veces Milagro No viene Por Reconocer Su nombre A veces Milagro Hermano No viene Hermano De la otra Forma Que te lo he visto Por ver Y creer El milagro Aquí vino Por obediencia Ellos Obedecieron Amén Y fíjate Obediencia Trajo a manifestación El milagro Porque fue un milagro Toda la noche Pescando Hombres diestros En pesca Y no habían pescado Nada Amén Pero la obediencia Trajo a manifestación Ese milagro Ven Cuando ellos Vieron el milagro Hermano Ellos sabían Que no había pez Para nada Por allí Pero ese era un milagro Esos peces allí Entonces cuando ellos Vieron en los peces Hermano Ellos supieron Que era un milagro Amén Aleluya Y eso trajo A reconocimiento Lo sobrenatural Y los discípulos Le dicen A Pedro Pedro Es el Señor Aleluya Y Pedro Usted sabe hermano Como un desleal Un traicionero A Dios Uno que había maldicho Como ya está el vestido Dice que Pedro Estaba desnudo No tenía nada Pedro Y el hijo Se esconde Allí hermano Y el hermano A lo mejor Tuya era el El que tenía la llave Pero Estaba calato Ahí No sabía Que era el maestro Y le decimos Pedro El Señor El Señor Y Pedro Cuando escuchaba A esos hermanos Así de la ropa Y pum Se tira al agua Con ropa Al mano En la mano Imagínate Tratar de poner Los pantalones Mientras está ahí En el agua ¿Lo ha tratado Hacer alguna vez? No es nada fácil Ponerse los pantalones Estando en el agua Imagínate Tratando ponerse La camisa Porque el que estaba allí Era el Señor Ahora Pedro no podía Pararse En manos De esa forma Me lo imagino Poniéndose la ropa El sufrimiento Que tiene que haber tenido Este Pedrito Amén Que nos muestra Que nos muestra esto Entonces cuatro formas La primera forma Es como el Señor Nos parte el pan Hay algunos que piensan Que partir el pan Significa saltar Gritar Brincar Hermanos Y ellos creen Y basan Su destino En gritos En saltos Y si no gritaron Mucho Y no transpiraron Mucho No tuvieron Un buen culto Pero al Señor Se reconoce Por la manera En que nos parte El pan Amén Número uno Número dos Por medio De el nombrar Tu nombre Y número tres Por medio De la manifestación De su resurrección Y ver los clavos En sus manos Ver los orificios Quiero decir Amén Ahora Y número cuatro Por ver La manifestación Del verbo Trayendo el milagro A acontecer Cuatro formas Amén Por medio De la manifestación Amén Del verbo Trayendo a acontecer El milagro Que fueron los peces Que hermanos Cuando comenzaron A arrastrar De eso hermanos Casi no la podían Subir a la barca Hermano Ahora Como reconocemos Al Señor Entonces Por la manera En que partimos El pan Por medio De la revelación De su nombre Por medio De la evidencia De ver al Cristo Resucitado Por medio De la manifestación De un milagro Por obediencia A la palabra Amén Como Por medio De su palabra Hecha Manifiesta Amén La palabra Manifestada Es mejor Que un millón De profetas Hermano Créeme La palabra Revelada Manifestada Es mejor Que un millón De profetas Entonces ¿Cómo conocemos Al Señor Hermano? Hay una forma De conocerlo Amigos Cuando tenemos Una revelación Y sabemos Quienes somos Cuando usted Sabe Quien es Amén No una Revelación De su origen Que vinimos Por medio De fulano O sultano Amén Cuando yo entré En esto De los escudos Si usted quiere Entra Entra Yo quería saber Cómo era mi escudo Los cañetes Yo quería saber El escudo Los cañetes Y yo quería Conseguirme Ese escudo Amén Si era con Una espada Si era con Si era con Un gato Si era con Un Si era con Un Con un perro Si era con No lo iría A dar a conocer Si era con Un lobo Pero si era con Un águila Yo iba a poner El escudo Por ahí Donde lo dirán Todos Claro Porque Quien Desve la Subvergüenza Pero cuando hay Algo bueno Nos basamos ¿Verdad? Yo me llamo Carlos Y el origen De mi nombre Hermano Es de origen Alemán Que significa Hombre fuerte Amén Hombre viril Y que es Exigente Con el mismo Amén Y dice que le gusta Tomar dominio De las cosas Con razón Fui un líder Para ustedes Y siempre estuve Allí en eso Por lo que El nombre Mío Arrastraba Y yo quería Tener la revelación De eso Pero cuando me di cuenta Que ni siquiera Era cañete Cañete Porque mi padre Fue reconocido Cañete Cañete Por la mamá Y pues entonces Se perdió El origen De mi nombre Entonces Una revelación No del origen De tu nombre De fulano Sutano Porque puedes Tener un escudo Hermano Con una espada Y puedes tener Hermano Con siete estrellas Y pisando En la cabeza A satanás Pero ese Es el origen De tu nombre Acá No cuando Tiene una revelación Del origen De tu nombre De Sutano Melengano Sino que Este estoy hablando Algo más Poderoso Cuando tú Tienes una revelación De quiénes Tú eres En Dios O digamos De quiénes Somos en Dios Y en sus formas Cuando tú Tienes una revelación De quiénes Somos en Dios Y en sus formas Amén Cuando tú Sabes De que eres Un predestinado Y que no Te vas a perder Jamás Porque el predestinado Nadie lo arrebatará De mi mano ¿Lo crees? Cuando ustedes Saben De quiénes Son en Dios Amén Cuando ustedes Están conscientes Hermano De quiénes Son En Dios Y en su forma Ustedes Perderán Perderán El cuidado De las cosas De este mundo Ustedes perderán El cuidado Del afán De las riquezas De mamón Del que dirán Y de las cosas De esta tierra Porque ahora Usted tiene Una revelación De quiénes Son en Dios Y en su forma Y usted sabe Que la vida Pasa Y la vida Es como una sombra Pero viene Una real Vida eterna Bendito Sea Dios Dicen Amén Entonces Cuando ustedes Sepan Quienes Son en Dios No gastarán Más tiempo En discutir Doctrinas Con la gente Si alguien Piensa que usted No tiene Revelación Del séptimo Sello Que usted No cree En los siete Truenos Porque no Los nombra Amén Porque no Los ha hecho Una varita Mágica Y ellos Piensan Que usted No está En la sazón Del tiempo Del fin En lo que ellos Piensan En lo que ellos Creen Pero como Podrían decirle Algo a usted Que sabe Que cree La totalidad De la palabra Que sabe Que los siete Truenos Lo preparan a usted Para la fe Del rapto Que sabe usted Que hermano Hay un elemento Sobrenatural Que está En el mensaje Lo creen Hijo de Dios Entonces Cuando usted Sabe Quienes son En Dios Que interesa Que yo diga Que usted Se quedó Atrás De que usted No tiene Revelación De que usted No está Predicando El mensaje En sazón Usted ya No se Defiende Porque usted Sabe Quien es En Dios Aleluya Entonces Ustedes No van A gastar Su tiempo En tratar De mostrar Quienes son Como le dije En el culto pasado Una sandía No trata De probar Que es sandía La sandía Se come Se conoce Por su naturaleza Estoy hablándole Una sandía Porque ahora Tenemos sandía Sandía sin pepa El sandía Sin pepa Hermano Esas son sandías Extrañas Sandía Sin pepa Es sandía Sin semilla No se puede Sembrar No se reproduce Hermano Las hay Pero una sandía Original Tiene sus pepas Tiene su semilla Pero cuando usted Es un hijo De Dios Usted tiene Germen Simiento Y ese germen Se va a reproducir Y se levantará Y se levantará En creyentes Se levantará En creyentes Hermano A su nivel Porque usted Es reproducible Bendito sea El nombre Del Señor Pero Pero Usted no le andan Probando a juzlar No es Sutano Merengano Que es genuino Usted sabe Lo que sabe Usted sabe Donde está parado Porque tenemos Revelación De quienes somos Y cuando ustedes Tienen revelación De quienes son Pues entonces Ustedes entran En lo Sobrenatural Ahí está Lo natural Pero Lo sobre Está por encima Dicen amén Porque lo único Que tendrá valor Para quienes Tienen Revelación De quienes Son En Dios Y en su forma Hermano Esto Para ellos Las cosas Que valen Son las cosas De vida eterna Son las cosas Eternas Las cosas Invisibles Las que no se ven Las que por fe Estamos creyendo Amén Si tienen Revelación De quienes son No perderán Su tiempo Hermano En tiempo De cosas Que no tienen Sentido Tiene sentido Estar hermano En sí mismo En sus pensamientos Batallado En sus hornos No tiene sentido Hermano Este es tiempo De adorar a Dios Este es tiempo De engrandecerlo Este es tiempo De reconocerlo Porque mujer Créeme Ahora es En que Dios Busca Verdaderos Adoradores Aleluya Si tienen Revelación De quienes son Las cosas Que no son Sobrenaturales No tienen Valor Para ustedes Y tenemos Muchos Cristianos Ocupados En las cosas Naturales Ocupados En las cosas Del mundo En disertaciones En conjeturas Tenemos muchos Cristianos Gastando su tiempo En cosas De la tierra ¿Por qué? Es claro No saben Quienes son Que terrible Hermano Para el musiélago Que no sabe Si el ratón O es pájaro Porque tiene que Esconderse Salido La luz Hermano Tiene que meterse Por allí En el temel De las rendijas Amigos hermanos Si ustedes saben Quienes son ustedes Entrarán en la presencia De la palabra Resucitada Entrarán en la presencia De la palabra Revelada Y resucitar En medio de vosotros Y ustedes tendrán Fe De resurrección Y la fe De resurrección Es que ellos Habían visto Al Cristo Resucitado En su medio Dicen amén Cuando ustedes Saben Quienes son Pues entonces Ustedes Tratarán De caminar Correctamente Si ustedes Saben Quienes son Ustedes Obedecerán Este mensaje Que ha sido Revelado Si ustedes No saben Que este mensaje Es el Cristo En nosotros La esperanza De gloria Si ustedes No saben Que este mensaje Es la autoridad Oficial Si ustedes Saben Quienes son Bendidos Ustedes Obedecerán Y lo milagroso Llegará A suceder En su medio Dicen amén Si ustedes Saben Quienes son Sabrán Que su nombre Está inscrito Bajo el séptimo Sello Y de que hay Siete sellos Planeados De redención Bendito sea El nombre Del Señor Y ustedes Allí No entran Entrarán Más en conflicto Con su pastor Ustedes Lo amarán Ustedes Lo respetarán Porque ustedes Saben Quien son Si usted No sabe Quien es Todavía estará En pelea En discusiones Y en humanidad Y tratando De probar Que está correcto Está incorrecto Amén Pero cuando ustedes Saben Quienes son Ustedes Apreciarán A su pastor Ustedes Apreciarán La palabra Amén Y cuando ustedes Le hagan algo La gente Ustedes Nunca Juzgarán Ustedes Dejarán El juicio A Dios Ustedes No hablarán Mal de sus Diáconos No hablarán Mal de sus Hermanos Hermanos Que son más Ancianos Que ustedes Ustedes Los respetarán Y si no tienen Nada bueno Que decir Si ustedes Quienes Saben Quienes Son Ustedes Cerrarán Su boca Jamás Hablarán De él Jamás Hablarán De la Gente Que está En los Cultos Orarán Por ello Ahora Si todos Sabemos Hermanos Quienes Somos Pues entonces Hermanos Seremos Un ejército Invencible Voy a hablarles De redención Por poder Un poquito Vamos a leer Éxodo El capítulo 15 Para la gloria Del señor Estoy tratando De ir De ir Hermanos Terminando Mi mensaje Amén No lo voy a terminar Hoy día Seguro que no Pero estoy tratando De ir De ir poniendo Todo lo que Dios Puso allí Amén al señor Se sienten cómodos Están felices Así sentadito Para que no se cansen Entonces Cantó Moisés Esos 2.15 Entonces Cantó Moisés Y los hijos De Israel Este cántico Al señor Y dijeron Cantaré Yo a Jehová Amén Porque se ha hecho Magnífico Grandemente Fíjate Aquí ya no había Una redención Por sangre Aquí había Redención Por poder Cantaré Yo al señor Porque se ha Magnificado Grandemente Ha echado Del mar Al caballo Y al jinete Amén No tienen Biblia Ya los dos Colombianos Pásenle Biblia Ya traen Biblia Lean Porque si no leen Nunca van a saber Lo que estoy hablando Entonces Éxodo Capítulo 15 Está casi al final De los libros Apocalipsis No Éxodo Está ya Al principio Bendito Sea el señor Entonces Cantó Moisés Y los hijos De Israel Este cántico Del señor Y dijeron Cantaré Yo a Jehová Porque se ha Magnificado Grandemente Ha echado En el mar Al caballo Y al jinete Cuando se canta El cántico Cuando Redención Por poder Viene Y cuando Usted ve Al enemigo Hundido En el mar Al caballo Y su jinete El señor Es mi fortaleza Él es Mi cántico El señor Es mi fortaleza Y mi cántico Y ha sido Mi salvación Este Es mi Dios Y lo Alabaré Dios De mi padre Y lo Enalteceré El señor Varón De guerra El señor Es su nombre Echó En el mar Los carros De faraón Y su ejército Sus capitanes Escogidos Fueron Hundidos En el mar Los abismos Los cubrieron Descendieron A las Profundidades Como piedra Tu diestra O señor Ha sido Magnificada En poder Tu diestra O señor Ha quebrantado Al enemigo Con la grandeza De tu poder Has derribado A los que se Levantaron Contra ti Enviaste Tu ira Los consumió Como jarasca Que tremenda Al soplo De tu aliento Se amontonaron Las aguas Se juntaron Las corrientes Como un montón Los abismos Se cuajaron En medio Del mar El enemigo Dijo Perseguiré Usted Usted Está bajo La sangre Pero mira Lo que dice El enemigo Perseguiré Apresaré Repartiré Despojos Mi alma Dijo el enemigo Entonces adiezará De ellos Sacaré Mi espada Y lo destruirá Mi mano Pero mire Lo que hizo El señor Soplaste Con tu viento Los cubrió El mar Se hundieron El enemigo Como plomo Y las impetuosas Aguas Quien como tu Ojeo Va Entre los dioses Entre tu Entre mi Quien como el señor Quien como tu Magnífico En santidad Terrible Que significa terrible Dignas de temer Terrible En maravillosas Hazañas Y hacedor De prodigio Extendiste Tu diestra Y la tierra Los tragó Condujiste En tu misericordia Este pueblo Que redimiste Por la sangre Lo llevaste Con tu poder A tu santa morada Lo irán los pueblos Y te verán Se apoderará Dolor de la tierra De los filisteos Entonces Los caudillos De don Se trubarán Los valientes De Moab Les sobrecogerá El temor Se acobardarán Todos los moradores De Canaán Caiga sobre ellos El temblor El espanto Y la grandeza De tu brazo Enmudecen como piedra Hasta que haya pasado Tu pueblo Oh Señor Apocalipsis capítulo 15 Éxodo 15 Apocalipsis capítulo 15 Vi en el cielo Otra señal Apocalipsis 15 Apocalipsis 15 Éxodo 15 Apocalipsis 15 Vi en el cielo Otra señal Grande Y admirable Siete ángeles Siete ángeles Que tenían Las siete Plagas postreras Porque en ellas Se consumaba La ira de Dios Vi también Como un mar De vidrio Mezclado con fuego A los que habían Alcanzado La victoria Sobre la bestia Y su imagen Y la victoria Dice Sobre la bestia Y su imagen Y su marca Y el número De su nombre Y el pie Sobre el mar En pie Sobre el mar De vidrio Con arpas De Dios Y cantaban El cántico Que cantaron En Éxodo Y cantaban El cántico De Moisés Siervo de Dios Y el cántico Del Cordero Diciendo Grandes Y maravillosas Son tus Obras Señor Dios Todopoderoso Justos Y verdaderos Son tus caminos Rey De los santos Quien no te temerá Oh Señor Y glorificará Tu nombre Pues solo Tú eres santo Por lo cual Todas las naciones Vendrán Y te adorarán Porque tus juicios Se han manifestado Aleluya Dicen amén Los creyentes Ahora Todos sabemos Hermanos Que cuando Dios Creó a Adán Allá en el mero Principio Él formó En Adán La parte femenina Y la parte masculina En él No como algunos Piensan que Adán Era Hermafrodita Algunos Piensan que Adán Tenía Amén Ambos sexos Ellos Piensan que Dios En el principio Hermano Creó al hombre Así de esa manera Pero el hombre Tenía que venir En formación Por medio De la palabra Pero Pero Adán Y Eva Eran uno solo En el principio Y desde la escritura De que Cuando Dios Trajo A Eva Era Adán Viniendo A Adán Adán Mismo Estaba allí Adán Estaba Viniendo A Adán Porque Eva Era Adán Porque Adán Estaba Amén Eva Estaba en Adán Y Dios Había hecho Un sueño profundo Sobre él Amén Y le había puesto allí Amén Y le había hecho Una compañera idónea Pero cuando él miró Dijo Oh Dijo Esto será Llamada Isha Porque es carne De mi carne Y hueso De mi hueso Será llamada Varona Porque del varón Fue Tomada Entonces nosotros Vemos hermano Que Génice El capítulo 5 2 dice Varón y hembra Los creó En el principio Dios los creó Varón y hembra Y los bendijo Dice Y llamó el nombre De ellos No de él De ellos Adán En aquel día Y que fueron creados Dicen amén Fíjense En el principio Los dos eran uno solo Ahora que quiero Enseñarles con esto Es que Dios Es que Dios Es la palabra Dios es el verbo Dios es el logos Dios es la palabra Y la novia Es la palabra Y cuando Dios Y cuando Dios Trajo a la palabra Era la palabra Viniendo a la palabra Cuando Dios Le trae a la novia La novia es la palabra Y es la palabra Yendo a la palabra Cuando Dios Trajo Amén La palabra Es la palabra Viniendo a su palabra Porque los dos Son uno En el principio Cuando Dios Trajo esa palabra Era la palabra Viniendo a la palabra Y si nosotros Vamos a él Nosotros Seremos Como él es Porque esto Es la palabra Viniendo a la palabra Entonces Cuando la palabra Se junta Con la palabra Es entonces Cuando debe Haber una unión Amén Nosotros Deberíamos Darnos cuenta Que en la economía De Dios Dios nos llamó A nosotros Para ser Parte de él O una parte De él Amén Cristo en ti La esperanza De gloria Dicen amén Amén Ahora Si su palabra Está viniendo A la palabra Dios No va a aceptar Nada Que tú ofrezcas Fuera de la palabra Por eso El cuidado Que yo tengo De predicar Amén La palabra Porque la palabra Va a la palabra Y si usted Es palabra Hermano Esa palabra Vendrá a la palabra Y la palabra No aceptará Nada Que no sea Su palabra No importa Cuanto sentimiento Tenga Amén El profeta Dice Dios Únicamente Resucitará La palabra Amén Jesús era El principio El verbo Amén Y Dios Resucitó Lo único La palabra Amén Y si usted Y si usted Tiene que venir A resurrección Usted Tiene que ser La palabra Amén Porque Dios No resucitará Sino únicamente Su palabra Tiene que ser Completamente Su palabra Así que hay un Trabajo En usted y en mí Porque la resurrección Vendrá A la palabra Tenemos una Tierra de unidad Y esa tierra De unidad Es la palabra La palabra Viniendo a la palabra Dicen Amén Ahora hermano Queñete Pastor Como me convierto A la palabra Tu te conviertes En la palabra En la medida Que recibes La palabra La palabra La palabra Te convertirá En la palabra Por eso leemos Por eso escuchamos Por eso hermano Entramos Para recibir la palabra No sentimientos De hombre No cosas de hombre Sino la palabra Regresemos entonces Al paso número dos De redención Por poder Porque allí es donde Queremos entrar hoy día Amén Génesis del capítulo Quince Uno y tres Entonces cantó Moisés Y los hijos de Israel Este cántico El Señor Y dijeron Cantaré yo a Jehová Porque se ha magnificado Grandemente Ha echado en el mar Al caballo Y al jinete El Señor Es mi fortaleza Y mi cántico ¿Quién es tu fortaleza? El Señor Bendito sea Dios Bendito sea Dios Hermano ¿Cómo se van a convertir Multitudes aquí hermano? Si para que se conviertan Tiene que ser palabra Porque no hay Trención para su carne No hay Trención para el espíritu humano Aquí o eres la palabra ¿Será o serás Hermano aportillado por Dios? Amén Él ha sido mi salvación Este es mi Dios La palabra Este es mi Dios Y lo alabaré Dios de mi Padre Y lo anarteceré Porque la palabra Para nuestros padres Era el Dios Del todo por nosotros El Señor Es el varón de guerra Y el Señor Es su nombre Dicen amén Los creyentes Ahora ¿Cómo vemos a Moisés? Él está cantando Un canto Él está cantando El contenido Este cántico Era de que el jinete Y el caballo Habían sido arrojados En el mar Veamos en Otra escena De acuerdo a Apocalipsis Capítulo 15 Aquí lo que leí Era un grupo de gente Que también estaba En el mar Pero aquí es llamado El mar de vidrio Amén Fíjate Aquí vemos un grupo De creyentes Que tenían victoria Había un mar Pero este era Un mar de vidrio Allá había un mar Hermano Que Dios Los abrió Con sus sopos Y las profundidades Hermano Usted sabe lo que Dios Hizo Los abismos Y todo aquello Y ellos pasaron Por allí en seco Aquí vemos Un grupo de creyentes Que tenía una victoria Allá Moisés Y su grupo Tenían una victoria La victoria de Moisés Y su grupo Era De que Hermano El caballo Y el jinete Estaban hundidos En el mar Acá tenemos Una victoria Sobre una bestia Sobre su imagen Y A los vencedores Que le ha sido revelado Cuál es su nombre Porque el nombre El nombre de su nombre Es nombre de hombre Y a usted Y a usted le ha sido revelado Eso Amén Y aquí en esta edad Tenemos el cántico De victoria Amén Porque aquí en esta edad También hay un jinete Que está montado En un caballo Plateado Jinete y caballo Serán echado Serán echado En el fondo Del mar Y un grupo De redimidos Cantará ese cántico De victoria Bendito sea El nombre De Dios Eres tú Uno de ellos Eres tú Uno de ellos Apocalipsis 15 Nos dice Que ellos Cantaban El cántico De Moisés Siervo de Dios Y dice Que el cántico Era el cántico Del Cordero Bendito sea El Señor Al Cordero Prometo Lealtad Ellos cantaban El canto Del Cordero Diciendo Grandes Y maravillosas Son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justos Y verdaderos Son tus caminos Rey De los Santos Quien no te temerá Aleluya Oh Señor Quien no te temerá Y glorificará Tu nombre Hay temeroso Aquí en esta hora Cuanto puede ser Gloria Sea el nombre Del Señor Fíjese En Éxodo Había un cántico Y en Apocalipsis También tenemos Este cántico Ahora dice Que el cántico Moisés Era el cántico Del Cordero Y eso Muestra Que hay una confesión Porque ellos Eran Victoriosos Ellos dieron Cantar Al Señor No es cierto Que hundió Al jinete Y el caballo Allá Y estos estaban Cantando El cántico Del Cordero Acá en este lado Amén Eso muestra Que hay una confesión Amén Porque aquí Vemos un pueblo Que ha sido redimido Por el poder Era redención Por poder Por eso Que no es el mensaje Jinete y el caballo Jinete y el caballo Hermano Está hablando De las leyes Que Dios dio Amén Cuando el Espíritu Santo Me dio por allá Aquí estoy hablando De redención Por poder Tomando Las citas Muy parecidas Pero no es el mensaje Jinete y el caballo Amén Porque estoy hablando De redención Por poder Este cántico Es el cántico Hermano Que se cantó En Éxodo El mismo Que se canta En Apocalipsis Amén Redención Por poder Y fíjense En este pueblo Mis amigos Este pueblo En Éxodo Había recibido Un profeta Amén Un profeta Para sacarlo A ellos Con mano poderosa Un profeta Que les trajo Amén A los egipcios Un mensaje Amén Y trajo Un mensaje Al mundo Y a Faraón Diciendo Deja mi pueblo Ir Para que me adoren Mi santo monte Y usted sabe Hermano Faraón se burlaba De todas esas cosas Verdad Amén Usted sabe Dios le dio señales La mano Serpiente Y todo aquello Que ya conocen Amén Ahora fíjense Esta gente Que está aquí Está cantando El cántico Amén De Moisés Está haciendo Una confesión Porque vemos Un pueblo Que está redimido Por el poder Amén Fíjense Este pueblo Amigos Este pueblo Fue liberado Por un profeta Un mensaje Para ellos Dios le envió Un profeta A ellos Para su liberación Entonces La redención Por poder No puede venir Sobre nosotros A menos que recibamos Un profeta Amos Tres siete Un profeta Tiene que venir Para nuestra liberación ¿Cuánto han recibido Aquí un profeta? ¿Cuánto tienen Mercedes profeta? Amén Ahora nosotros Aquí en este lugar Hemos recibido Un profeta El pueblo El pueblo allí Recibió Un profeta Y recibió Un mensaje Y nosotros Aquí hemos recibido Un mensaje Amén Y ese Ese mensaje Nos ha hecho Salvos Porque tomamos El verdadero Bautismo Bíblico Y estamos salvos Ese profeta Sacó al pueblo Con mano poderosa Aplicaron la sangre Y ese pueblo Fue salvo Y salieron En el inicio Redención por su sangre Es el inicio De la jornada Dicen amén Entonces fíjense Esta liberación De la que estamos hablando Tiene tres fases Y viene a través De tres fases Y yo y ustedes Deberíamos estar felices Hermanos Porque estamos recibiendo Redención En tres fases Ahora fíjate Dios Dice el profeta Está anhelando Tener compañerismo Con nosotros Él quiere Tener compañerismo Pero el compañerismo No puede venir Solo bajo la sangre Amén Porque usted puede venir Bajo la sangre Y no es vencedor Y la reunión Con los vencedores Es para los que han vencido Para los que tienen confesión Amén Eres tú uno de ellos Entonces Bajo la sangre Hay una liberación Te hace salvo Bendito sea el Señor Pero Dios Está Dios está Anhelando Tener compañerismo Con nosotros Que declaración Dios está anhelando Mi hermana Mi hermano El compañerismo Contigo Pero si no vencen Los chismes Si no vencen La envidia Si no vencen El odio Si no vencen Las pasiones De la carne Dios no puede Tener compañerismo Contigo No importa Que hayas sido Salvo por sangre No importa Que hayas sido Redimido por sangre Te falta poder Poder Para vencer La lengua Poder Para vencer Tus actos Necesitas poder Para que Dios Pueda tener Compañerismo Contigo Él está Anhelando Tu compañerismo Si tan solo Pudieras visualizar Amén Ese gran anhelo Del Dios Todopoderoso Porque Él quiere Tener compañerismo Con nosotros En este día Dios Busca Compañerismo Este es día De unidad Este es el día Para poder Conectarnos Con nuestro Hacedor Este es el día De liberación Este es día De recibir Un poder Para vencer Al enemigo Para verlo Hundido Al jinete Y al caballo Dios tiene Compañerismo Con nosotros Cuando cantemos El cántico Del cordero Dios tiene Compañerismo Con ustedes Cuando somos Redimidos Por el poder Ahora quiero Que vean esto Cuando Israel Estaba en el mar rojo Mirando Allí el tipo A mi época La sombra Como le decía Una hermana Me decía algo Y yo le decía Cuando usted Tiene una mano Amén Y usted Ve la luz Le da esta mano Si usted Tiene cinco dedos Cuántos dedos Hay atrás En la sombra Hay cinco Es lo mismo Pues entonces Ya está Israel La sombra del tipo Viceversa Si lo quiere mezclar El tipo La sombra Lo mismo Amén Si son cinco dedos En la sombra Habrán cinco dedos Pero fíjese Lo que Dios Está haciendo allá Cuando Israel Estaba en el mar rojo Es el tipo De la iglesia Ahora Si tú Ya eres salvo Tú aceptaste a Jesucristo Como tu salvador personal ¿Aceptaste la sangre De el Señor Jesús? ¿La aceptaste? Pues eres salvo Si no la has aceptado Pues no has comenzado Ni siquiera El inicio De la jornada Pero yo lo he aceptado Entonces Israel Fíjate Estaba allí En el mar rojo El cual es el tipo De la iglesia Ahora Y quiero que noten En Egipto Ellos fueron redimidos Por su sangre Hubo redención Por medio de la sangre Pero cuando ellos Se pararon Frente al mar rojo La sangre No les podía ayudar Escúchame Parado frente al mar rojo La sangre no te puede ayudar Amén En la denominación Tu sangre Señor Y tu sangre Señor Cúreme con tu sangre En la denominación Amén Pero la sangre te salva Usted le puede decir Protégeme con el escudo de la fe ¿Quiere que quieres cubrirte? Pues entonces con el escudo de la fe Amén El yermo El casco Los zapatos Todo eso es la armadura de Dios ¿Estás aquí todavía? A lo mejor te peló Algunos cables del adeno Y te quedaste Están baleando ahí Pero quiero que noten Cuando se pararon Frente al mar rojo La sangre no les podía ayudar ¡Ahhh! ¡Todo eso! ¡Póngale sangre ahí! ¡A la carpa! ¡Póngale sangre en los disteles! ¡Vamos a ser liberados! ¡No! 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 ¿De qué te sirve la sangre? Yo espero que estén captando todo aquí ¿De qué te sirve la sangre ahora? El tipo allá El tipo de la iglesia de ahora Allá la sangre no les podía ayudar No les pudo ayudar Ya la sangre había sido aplicada Ellos comenzaron a iniciar la jornada Etapa número uno Revención por su sangre estaba lista Pero fíjese Cuando ellos se pararon frente al mar rojo La sangre no les podía ayudar Aunque ya eran salvos por la sangre Pero lo que necesitaba aquí Era redención por poder ¡Ahhh! Por eso el profeta predicó Redención por su sangre Redención por poder Y redención en plenitud de gozo Puedes conseguirte esos tres mensajes ¡Ahhh! ¡Amén! Redención por su sangre Redención por poder Y redención en plenitud de gozo ¡Ahhh! ¡Amén! Ahora cuando ellos fueron sacados por su sangre Fíjate Ellos estaban en el inicio de la jornada Pero tenían que atravesar un mal rojo ¡Ahhh! Sí, mi hermano Y sin atravesar el mal rojo Jamás puedes tener compañerismo en plenitud de gozo ¡Ahhh! Porque para tener compañerismo en plenitud de gozo Tienes que pasar por redención por poder ¡Ahhh! ¡Ahhh! No puedes pasar de la sangre a plenitud de gozo Tienes que pasar por redención por poder Para ir a la otra fase ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? ¡Ahhh! Ahora cuando ellos fueron sacados de la sangre Pues entonces ahora le vendría una confrontación Vendría el mal rojo Porque sin eso jamás podrían tener ellos plenitud de gozo Fíjense La sangre tenía que estar allá en los postes y en los dinteles La sangre estaba entre los hijos de Dios Amén Y Dios La sangre no estaba entre Faraón y Dios La sangre Que era el ángel de Dios Estaba entre Israel y Dios No entre Faraón y Dios No, ahí no estaba la sangre La sangre estaba Israel allá La sangre y Dios Y Dios veré la sangre y pasaré a vosotros ¿No tenía nada que ver el Faraón ahí? Amén Fíjate El profeta dice que Faraón No tenía respeto por la sangre En algunas partes El profeta argumenta Dice ¡Wow! Dice que elemento tan extraño Están poniendo allí Tan fétido Tan hidiondo Que se les va a poner eso La sangre hermano Es hidionda Hermano Un auto por allí Una vez una persona llegó agonizando ahí hermano Y lo subieron a mi auto Y esa sangre hermano El olor salía todavía Y ellos se burlaban en algunos relatos Dice profeta Se burlaban de la sangre Faraón y además Que elemento químico Están hidiondo Están poniendo eso allí Que broma es esa Pero para Israel Era muy importante Porque veré la sangre Y pasaré de vosotros Era entre Israel La sangre y Dios No era No era entre Amén Israel O sea Entre Faraón La sangre No Era entre Israel La sangre y Dios Faraón se burlaba No tenía respeto por la sangre Y cuando la sangre fue Hermano Aplicada Ellos se reían Se burlaban de la sangre La sangre no significaba nada Para los egipcios La sangre lo que significaba Era para Israel Porque la sangre Era entre Dios e Israel Hoy esta sangre No significa nada Para el mundo Dios no tiene aplicada La sangre entre el mundo Hermano La sangre y Dios La sangre está entre ustedes y yo Por eso que hay un asiento De misericordia todavía Para la novia Aleluya Misericordia y gracias Para ustedes Bendito sea el nombre del Señor Hay misericordia Para nosotros todavía No se ha acabado La misericordia de Dios Amén Bendito sea Dios Ahora fíjate Ellos se burlaban La sangre no significaba Nada para ellos Amén Pero el significado Era para Israel Esta sangre no significa Entonces nada para el mundo Ellos se mofan De la sangre Hoy Hoy la sangre De Jesucristo Se está parando Entre Los hijos de Dios Y Él Faraón viene entonces Contra nosotros Amén Y cuando Faraón viene Es allí donde la sangre No sirve Amén Se necesita algo más Y es por eso que tenemos Que estar en un segundo Jalón Porque se necesita Redención por sangre O sea Por poder Porque redención por la sangre Ya no sirve Y fíjate La redención por su sangre Lo sacó de Egipto Amén Y ese fue Como te dije En el culto pasado El inicio En su caminata Ellos habían salido Bajo la sangre Dice el profeta Y habían sido Circuncidados Amén Pero necesitaban Algo más El profeta dice Estaban en su marcha Habían sido Circuncidados Pero algo Les faltaba Algo falta Todavía Amén Ellos iban Camino Sabían que habían Pasado de muerte a vida Amén Sabían que tenían Vida eterna Pero En esa caminata Es cuando la dificultad Comienza a levantarse Cuando usted comienza El inicio en su jornada Es entonces Cuando se levantan Las dificultades Están aquí todavía Yo tengo ganas De terminar el mensaje ¿Le pueden hacer Un esfuerzo a ustedes? ¿Unas dos yritas más nomás? ¿Podrían hacerlo? Dios les bendiga Amén Se necesita algo más Amén Porque cuando usted Comienza su caminata Es cuando empiezan A levantarse Los problemas Allí es cuando Viene todo el ejército De faraón Y los problemas Comienzan a perseguirte Como usted Dije en el culto pasado Los demonios Satanás te persigue Porque Satanás Quiere matar tu cuerpo Amén Ahora fíjate Los problemas Persiguiendo A aquel que ya Tenía vida Porque ese pueblo Tenía vida Habían aplicado La sangre No podían morir El ángel de la muerte Vino No los podía matar Amén Porque vio la sangre Y pasó sobre ellos Y si no mata a Dios Nadie puede matar Pero faraón Y su ejército Venían contra ese cuerpo Venían contra esa gente Escuchen No temas Dios en nuestro refugio Y nuestra fortaleza En nuestra ayuda Siempre presente En tiempos De tribulación Y de angustia Y fue allí Donde Moisés Le dijo a ellos No temáis El profeta dice Me encanta eso No temáis Después que el mismo Jesús Se levantó De entre los muertos Sus palabras Fueron a sus discípulos No temáis Esas eran sus palabras Para ellos Cuando el resuvió A los muertos No temáis Y Moisés Le dijo a ellos No temáis No temáis Aleluya El profeta dice Me encanta eso No temáis Sus palabras Siempre han sido No temáis No temáis Porque yo estoy Con vosotros Yo mismo Yo mismo El que comencé Esa obra de redención En la fase De la sangre Yo voy a continuar Con ustedes En esta fase De poder De redención Por poder Amén Entonces escúcheme Tenemos muchas personas Que han sido redimidos Por su sangre Pero A la primera crisis Que les viene Primera crisis Que viene contra ellos El primer problema Que les conforta O que les confronta Perdón La primera situación Incómoda Ellos revientan Y se van de la iglesia Apenas se les presenta Un problema Número uno Ellos se deprimen Fíjate En redención Por su sangre Estaban Dos mil quinientos Estaba Datán Estaba Coré Estaba Ibirá Y cuando Faraón Vino con su ejército ¿Qué hizo Datán Coré Ibirá No había mejores De Coré Ya que vinimos A morir aquí Primer problema Que se les presentó Querían devolverse Es verdad Eso no es verdad Pero también Tenemos otros guerreros Esos tienen Los mismos problemas Ellos son Perseguidos Por el mismo Faraón Por el mismo Ejército del diablo Los mismos Capazas De la misma Maneras Tienen las mismas Batallas mentales Tienen las mismas Luchas infernales Esto viene En la iglesia Pero los problemas Y los demonios No les afecten Lo más mínimo Aleluya Ahora ¿Qué hace la diferencia En ellos? Si ellos también Son redimidos Por la misma sangre La diferencia Estriba Es que ellos No han experimentado La redención Por el poder Por eso quieren Volverse atrás Pero no han visto A su enemigo muerto Ellos no tienen Redención Por poder Ellos no ven Al jinete Y al caballo Hundidos en el mar Por eso no tienen El cántico Del cordero Por eso no tienen El canto De la victoria Por eso no tienen Gozo Y cada prueba Les tira por el piso Cada problema Que hay Para ellos Es muy grande Oh Que grande problema Que yo tengo Fíjense Creyente En el primer éxodo Ellos fueron Redimidos Por su sangre Pero después De esa señal Ellos fueron Confrontados Con el jinete Y el caballo Eso fue en el primer éxodo Allá Escúchame Lo que te estoy hablando Ve el tipo allá Fueron redimidos Por su sangre Pero después De esa señal Fueron confrontados Con el jinete Y el caballo Amén Y veamos hermanos En el desierto Ellos esperaron Por su enemigo Que venía En el desierto Y allí estaban ellos Habían salido Pero ahora estaban Esperando a su enemigo Que venía del desierto Y dice la escritura Que tenían ambas montañas A ambos lados Amén Fíjense Por delante Tenían el mar rojo Amenazante Aleluya Ellos estaban En desesperación Ellos serían Despedazados Por el jinete Y por el caballo Porque la amenaza Desde el faraón Era destruirlo Ellos estaban Atrapados Ellos estaban Perdidos Amén Pero el profeta dice En la hora Más oscura Es cuando aparece Jesús Aleluya Creyentes En la hora Más oscura Es cuando Dios Se hace presente Cuando parecía Que estaban Perdidos Entonces Mira lo que Dios Hice Levante Una columna De fuego Y es tremendo Y sabe donde pone La columna de fuego No la pone Entre Dios Israel Amén A Israel La columna Y Dios No No la pone Entre faraón Y Dios No La pone entre Egipto La columna Israel Aleluya El pilar de fuego Allí Ahí cuando Brigue el jinete En el caballo Amén Y ahí dando Vuelta Ando vuelta Ando vuelta Aleluya Cuando parecía Que estaban perdidos Esta gran columna De fuego Esa columna De fuego Hermano Se puso Entre faraón E Israel Noten Entre faraón E Israel Fíjate Hijo de Dios Israel No podía Volverse atrás Porque estaba La columna De fuego Faraón No podía Avanzar Porque estaba La columna De fuego Que bueno Dios Por eso Hace Las encerronas A veces Cristo Ha tomado Mi vida Y no la quiere Soltar Y el pone Esa columna De fuego Entre Tú El mundo Egipto Tipo del mundo La columna De fuego Tú Creyente Bendito Sea el Señor Fíjate Esa columna De fuego Impedía A Israel Volverse atrás No había mejores De pulco Ya Cuando la columna De fuego Apareció Datán Corea Y los 2500 Hermanos De que ahora No podían Ni siquiera Avanzar Era un espectáculo Digno De ser temido Terrible Esa columna De fuego Se posó Entre faraón Y Israel Y no No podían Volverse Atrás Las lenguas De fuego Pasaron Por delante Israel Y se paró Frente al ejército De faraón Que estaba Dios haciendo Aquí Manifestando El poder Por redención Redención Por poder Para Israel Bajo el segundo Éxodo Es redención Por poder Bajo el segundo Éxodo O bajo la segunda Fase de redención Tiene que venir El poder Sobre ti Pero recibiréis Poder cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Bajo el primer Éxodo Fue redención Por su sangre Y ellos fueron Perseguidos Por faraón Eran Redimidos Por la sangre Pero faraón Los perseguía Y la iglesia Salió Por medio De la sangre Esta misma iglesia Amén Esa iglesia Salió De los Dogmas De las tradiciones Amén Y esta Recibió Redención Por sangre Vamos a la iglesia Primitiva La iglesia Primitiva Recibió Redención Por su sangre Ellos aceptaron El sacrificio De Jesucristo Ellos vieron Al Cristo Resucitado En medio De ellos Están aquí Amén Pero como fue Perseguido La iglesia Primitiva El inicio Amén O ya en el comienzo De la iglesia De Alfa En el ocaso Al comienzo De la edad Del Hijo de Dios Vemos un jinete Y vemos un caballo Un jinete Y un caballo Amén Fíjate Un jinete Y un caballo Persiguiendo A la iglesia Primitiva ¿Qué jinete Era ese? Pablo Pablo Que se llamaba Saulo Amén Montado En una bestia Persiguiendo A la iglesia De Dios Era un jinete Y un caballo Amén Con carta De recomendación Para perseguir La iglesia Primitiva Amén Pero ese Jinete Recibió Hermano La visitación De la columna De fuego Y la columna De fuego Lo tiró Por tierra Amén Y lo volteó Pero a este jinete No lo mató Porque este jinete Era predestinado Era Un oficio En las manos De Dios Y cuando le volteó Digo ¿Quién eres Señor? Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Saulo Creía estar Persiguiendo A la iglesia Pero era Jesús Porque la palabra Era viniendo A la palabra La palabra Era saliendo De la palabra La palabra Es la iglesia Y la iglesia Es la palabra Bendito sea el nombre El Señor Fíjate Ese jinete Hermano Creía estarle Haciéndole un servicio A Dios Aunque era Predestinado El creía estarle Haciendo servicio A Dios Y lo único Que estaba haciendo Era Perseguir A la iglesia Del Dios viviente Que terrible Pensando hacerle servicio A Dios Estaba persiguiendo A la iglesia Del Dios viviente Amén Fíjese ahora En esta edad De oro Fíjese en la edad Que estamos Tiene que aparecer El jinete Y tiene que aparecer El caballo Amén Número uno Allá el jinete Del caballo Número dos La iglesia primitiva Y Dios se perfecciona En tres En esta edad Tiene que aparecer El jinete Del caballo Para resistir A los predestinados Cuyos nombres Están inscritos En el libro De la vida Del Cordero Aleluya Pero aquí En esta hora Tiene que aparecer La columna de fuego Porque ese jinete Y el caballo También van a ser Hundidos En el mar De vidrio Dicen amén Entonces Número uno Jinete y el caballo En los días de Moisés Jinete y el caballo En los días de los apóstoles Y en esta hora Jinete y el caballo En los días presentes Hermano Es más tarde Que lo que ustedes Se imaginan Un día de esto El jinete Va a echar a andar Su maquinaria Porque hasta el momento Hay algo que lo impide Pero hermano Habrán vencedores En esta edad O sea Ven esto Mi amigo El canto de victoria Nunca fue cantado En los días de Egipto Ese canto No fue cantado Cuando la sangre Fue aplicada Ese canto No fue cantado Cuando los capataces Maltrataban a Israel Ese canto Fue cantado Cuando el enemigo Fue hundido en el mar Ese canto Fue cantado Cuando Dios Echó a andar Redención Por poder Y ahora Si nosotros Vemos Al enemigo Hundido en el mar Deberíamos De regocijarnos Deberíamos De cantar El canto De victoria Deberíamos De estar contentos Si ustedes Ven al enemigo En el mar Ustedes van a orar Por su pastor Ustedes van a orar Por su diácono Ustedes van a orar Por sus hermanos Y ustedes estarán aquí Alabando a Dios No estarán en problema No estarán en humanidades Ustedes estarán diciendo Gracias Padre Entonces Si vemos Al enemigo Hundido en el mar Deberíamos De regocijarnos Si nosotros Hermanos Vemos al enemigo Hundido en el mar Deberíamos estar contentos Si vemos al enemigo En el mar Deberíamos orar Por el pastor Orar por los diáconos Orar Para que Dios Levante síndico En esta iglesia Ustedes deberían Alabar a Dios Por lo que Dios Ya ha hecho Y por lo que Dios Va a hacer Agradezcale a Dios Mi hermana Agradezcale a Dios Mi hermano Que él ha puesto La columna de fuego Para que usted Jamás pueda regresar Atrás Nunca Deberíamos De estar contentos Amén De que Dios Cerró el bar Y su enemigo Está muerto Amén Deberíamos estar alegres Perdón Y contentos De ver al enemigo Hundido en el mar Y la única manera De regresar atrás Es Saltar por los cadáveres O por los carros Pero no hay manera De regresar atrás Amén Dios tiene una clase De gente Que sabe Que el enemigo Ha sido muerto Por el jinete El jinete Y el caballo Han sido muertos Y si el enemigo Quería escapar Cuando Dios Cerró el mar El enemigo Quería escapar ¿Sabe lo que hacía Dios? Dios le sacaba La chaveta A los carros Dios rompía Las llantas De los carros Los caballos Se tropezaban Los caballos No podían arrancar Porque el juicio De Dios Estaba allí Bendito sea el nombre Del Señor Ahora la gente Amén Que entra y sale De la iglesia Vienen y van Yo quiero creer Que estos nunca Han cruzado El mal rojo Porque un creyente Hermano Que ha cruzado El mal rojo Amén Nunca anda discutiendo Él nunca se detiene Por falla Yo quiero creer Que los que han cruzado El mal rojo Han visto al enemigo Hundido en el mar Yo quiero creer Que los creyentes Que han cruzado El mal rojo Tienen suficiente Religión Para creerse Unos miserables Yo quiero creer Que el que ha visto Al enemigo Hundido en el mar Camina con humildad Y sabe que toda la gloria Es para Dios Porque cuando ustedes Son redimidos Por su sangre Cuando son redimidos Por el poder Cuando son redimidos En plenitud de gozo No hay enemigo Para ustedes No hay tiempo Para discusión No hay enemigo Amén Que los pueda destruir A usted Porque usted se ha propuesto Seguirle a Dios Por todo el camino ¿Cuántos están agradecidos En esta hora? De que le he podido hablar Un poquito más De redención por poder ¿Cuántos quieren ese poder En esta hora? Mi hermana Levántese en esta hora Hermano Levántese en esta hora Mientras los músicos Vienen para acá Y escúchame Lo que le quiero decir No quiere usted Ver a ese enemigo Chismoso muerto No quiere usted A ese enemigo Veleidoso muerto No quiere usted Ver a ese enemigo Envidioso muerto No quiere ver A ese enemigo Que hermano Siempre tiene A usted atemorizado muerto Lo desea de todo corazón No desea usted Una buena restauración En esta hora Lo desea de todo corazón Amén Cierre sus ojos Y levante sus manos ¿Cuántos quieren redención Por poder en esta hora? ¿Cuántos han sido salvos Por su sangre? ¿Cuántos han aceptado Esa sangre Jesucristo? ¿Pero cuántos quieren redención Por poder en esta hora? No importan los problemas Que vengan No importan las batallas Que vengan Cuando tú recibes Redención por poder Poder para vencer Y yo creo que Esta es la hora De recibir ese poder Hermano Porque el enemigo Va a quedar hundido En el mar El jinete El caballo Y los capataces Van a quedar hundidos En esta hora Cierra tus ojos Y hace oración Para Dios Dile gracias Señor Por lo que me has hablado Dale agradecimiento A Dios Por lo bueno Que Él ha sido contigo Por lo digno Por lo bueno Por lo grande Por lo misericordioso Aleluya Agradecele a Dios Aleluya 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 Bendito sea Dios Quiere ver Usted a su enemigo Muerto Pues reciba Redención por poder Recíbalo En esta hora O dígale Gracias Padre Por lo que has hecho Por mí Aleluya No venga aquí A la iglesia A bostezar Ven a aclamar Ven a gemir Ven a buscar El rostro del Señor Ven a orar a Dios Di Dios Conviérteme Para ti Que has nacido En el mensaje Para ti Que has nacido Aquí en la palabra Dice Señor De nada Me ha servido Todos estos años De caminata Porque no he asimilado Nada Ni siquiera He tenido La revelación Suficiente Para saber Que la sangre Es el inicio En la carrera De mi jornada Necesito Redención Por poder Aleluya Levanta tu voz Y dale gracia A Dios Levanta tus manos Apláudele A Dios Todopoderoso Aleluya Agradecele a Dios Por todo lo que Él ha hecho contigo Dale gracias A Dios Dale bendición A Dios Dale bendición A Dios Dile algo precioso A Dios Aleluya A Dios A Dios A Dios A Dios Aleluya Si Señor Agradecele a Dios Pídele a Dios redención por poder Y leo Dios La exposición de tu palabra me ha sido una bendición Me has hablado Señor Por medio de nuestro pastor Señor no me permitas ver las cosas en el estado físico Sino en el estado espiritual Clámale a Dios Pídele a Dios Pídele al Señor Dios Todopoderoso Aleluya Y es la unción La que hace la diferencia Y cuando la conozcas Él mismo será Si ella no podrá Vivir Cuando venga Sobre ti Sobre ti Te ha de enseñar A caminar En el nombre de Jesús Levante su mano y adore a Dios Agradezcale al Señor por su palabra Dígale lo que desea Dígale lo que desea Dígale lo que desea Para seguir adelante Dígale lo que desea Y ser un mes de oro Aleluya 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 Adórale a Dios Adórale a Dios No te canses de adorarle Y de pedirle a Dios Y de pedirle a Dios Aleluya Aleluya Y de pedirle a Dios Y de pedirle a Dios Nunca Él mismo será Y Él ya no podrá vivir Cuando venga sobre ti Te hace enseñar a caminar En el nombre de Jesús Mientras la guitarra lo dice Usted le adoren a Dios Aleluya Gracias Jesús Porque me permites ver No en el aspecto físico Sino en el aspecto sobrenatural Y verte a ti nuestro medio Como la palabra revelada de la hora Gracias Señor Gracias Oh Aleluya Santo Si Señor Lo creemos Aleluya Oh Si Señor De la gracia a Dios mi hermano y mi hermano Y es la unción La que hace la diferencia Y cuando la conozca Él mismo será Si Señor Si Señor Si Señor No podrá vivir Si Señor Si Señor Cuando tenga Sobre ti Te ha de enseñar Te ha de caminar En el nombre de Jesús Aleluya Te ha de enseñar